Es una bichillal Le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que pacha Aquí en otro vídeo reacción Cabrón, vamos a tope Estamos a tope Mi lola índigo, tú sabes, estamos aquí Estamos aquí contigo Estamos aquí contigo para siempre Guayna, te queremos El otro quien es, no lo sé Cauti, puta idea de quién eres Pero puta idea de quién eres Perdón Me estoy esperando demasiado esta canción A lo mejor es un error por mi parte Que me estoy esperando demasiado Pero tú sabes Me están jepeando, entonces Bueno, 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 bueno Parece que... Uy, qué carita te pasa Bueno, no te par... Bueno, está guapa No te voy a decir que no Reggaetón, o sea Estilo reggaetón Tum, pat, tum, pat Seguro, o sea, todo el rato Fijo Ah, ves, 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 ves Alguien, alguien que sabe Alguien que sabe, el productor de esto Te voy a poner un reggaetón Te voy a poner un reggaetón Normal para que te vayas metiendo Y luego te pego el duro Eso es lo que yo quiero Muy bien, muy bien, muy bien Vamos para la calle Sin más, entonces es un artista Un artista que a veces lo peta mucho Pero otras dices La de Chica Ideal Con Sebastián y Altra Olvídate de esa canción Esa canción Lo obligaron a cantar eso Ojo, Rubio no está mal, ¿eh? No le queda nada mal al Rubio Que tampoco le queda mal lo otro Pero tú sabes Al no tener barba El Rubio le queda muy bien La base es una locura O sea, como suena la base En estos cascos Es una barbaridad O sea, es durísimo La base es muy dura Cauti, a lo mejor es el productor Y le han puesto el nombre Porque tú sabes que antes No se ponía el nombre de los productores En el... No sé por qué, pero bueno Ahora ya Yo creo que ya se pone A no ser que venga alguien Y empiece a cantar ahora Tú sabes, Lola Índigo Tú sabes A mí con Santería Ya me tiene ganas O sea, ya De esto decir Un artista A ver si me sorprende No, con Santería Ya tiene todo mi respeto Lola Índigo O sea, esa canción Santería Es un temazo Ya está Es que ya lo que haga Ya lo que haga No va a superar Santería Yo creo Este es Cauti Esa parte, chavales Ponemos cinturón Modo avión Mira, mira Esto lo estoy pensando Me están dando escalofríos Lo que acabo de decir Hace seis segundos de Santería Ya estoy dudando Ya con esa parte A los Jay Cortés Buah Eh, Cauti, Cauti ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Y me está gustando Me está gustando Vaya hostia, le he dado Me está gustando, Cauti Está muy bien ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Me dais un poco de...? Es que no te has informado Es que no te calla la boca Claro que no me he informado, coño Tengo que informar de todo De los huevos Se refiere a... Siempre que se lo pongo Dice que no se lo saque Se refiere a... No sé Es que no sé ni qué inventarme, chaval Es que no sé ni qué inventarme Es que no, no hay nada La base es una fucking locura, tío La base es una fucking locura Pero fíjate Por ahora Lola Indigo La mejor Luego Cauti Y luego el último Guayna, eh Tiene que cantar otra vez Guayna La historia no me estoy enterando muy bien Sí, la calle, calle, calle Pero la historia de detrás Claro, estoy más atento a la música No me estoy enterando Pero bueno Que salir calle Y estar en un sitio Y empezar a bailar Le pido a la cámara de seguridad No sé, ¿están robando? ¿Qué están haciendo? Es un temazo Es un temazo Es un temazo que me recuerda Por el nombre A la calle Canción muy buena De Alex Sensation Mike Towers Icangel de Lagueto Muy buena Muy infravalorada también Canción de las más infravaloradas Escribirse yo Lola, Lola Tú estás muy dura Tú estás muy dura Yo vi a Lola una vez Creo que por Madrid ¿Entendos? Creo Me suena No sé Lola, tú sabes Tírame al Tírame al Tírame al Tírame al Que sé que Estuviste con Patricio Y a mí Yo cuando tenía gafas Me decían que me parecía Patricio Tú sabes Tú mándame al Deem Ojito Puede ser Puede ser esta La puerta Ay Dios mío Te imaginas Todas las Todas las combinaciones Ahora Puerto Rico España Bueno es que lo peta Lo peta Lo peta Todo el mundo Todo el artista español Lo peta Se junta con un puertorriqueño Y lo peta La he elegido Lo lait Digo ¿Qué? Tu puñeta A la que copiada De Del final de Nati Natasa Las nenas Que llegaba A Bequillí Y tal Esto es una copiada Tremenda Cariño Esto es una copiada Tremenda Tremenda Pero tremenda Tremenda Sí Pero bueno Me gusta Me gusta No tiene que ver No tiene que ver Una cosa con la otra Me gusta Y ya está Chavales Ahí tenéis la reacción ¿Os ha gustado? Cabrón Qué fuerte está ¿Os ha gustado? La creación Es un temazo Pero es un temazo Si no os gusta Pues bueno Espabiláisla Escucháis otra vez Venga Comentarios Leipa los ritmos Suscríbanse Me siguen por aquí Por aquí Por aquí Por todos lados Por Discord Lo tiene abajo Chavales No veo un besito Que tengo que hacer más cosas Adiós